Describiré los controles del Max 5, modelo de auto maravilloso, fabricado por mi padre. El botón A acciona gatos hidráulicos poderosos para que Bujía, nuestro mecánico, haga los ajustes necesarios. El botón B es para poner en juego neumáticos especiales para terrenos difíciles. El botón C acciona las sierras rotatorias que cortan todos los obstáculos. Al oprimir el botón D, se cubre la cabina con una tapa protectora a prueba de proyectiles. El botón E para iluminación especial que permite la visibilidad extraordinaria. En sitios peligrosos puedo accionar los faros individualmente o en conjunto. El botón F se usa cuando el Max 5 está bajo el agua. La cabina recibe oxígeno y se hizo el periscopio para escudriñar la superficie. Y todo lo que reciba me llega por televisión. El botón G lanza el robot mensajero que puede llevar fotos o mensajes a cualquier sitio. Este es el auto que mi padre fabricó. Es soberbio y en el cual he competido en muchas carreras en todo el mundo. Me encanta conducirlo. No te entusiasme, Trixie. El límite de velocidad aquí es de 80 por hora. No me había dado cuenta de que íbamos al doble. Este auto es una seda. De acuerdo, pero hay que obedecer las leyes. Parece que alguien viene conduciendo como loco. ¿Qué manera de llegar? Tenía que ser mujer. ¿Oíste esto? Olvídalo. Ya se enojó la niña. Se enojó la niña, mamachita. Ten calma, Trixie. ¡Suscríbete! ¿Ya van a atrever? ¡Suscríbete! ¿Por poco lo lograste? ¡Aquí está muy cerca! ¡Aquí está muy cerca! ¡Aquí está muy cerca! ¡Bájate, si eres hombre! Permíteme que lo dudé. Me gusta tu amiga. Algunos maleducados. No estuvimos en la misma escuela. No me gusta nada. Más vale que se alejen ahora mismo. ¡Ay, si! No me grites que me asustas. ¡Hey, muchachos! Ahí veo una serie de botones sobre el volante. ¡Debe ser el Mach 5! ¡Tienes razón! ¡Y él es el mejor conductor del mundo! ¡Nuestro héroe Meteoro! ¡Oye! ¿Me da este autógrafo? ¡Y Otabor dijo el del piano! ¡Estápame tu firma aquí! ¡Vaya! ¡Qué pronto cambiaron de actitud! ¿Verdad? ¡Mi hermano Meteoro es muy popular! Nunca se debe conducir con violencia. Por ejemplo, al llegar a una esquina conviene disminuir la velocidad y luego aumentarla al dar la vuelta. Esto implica saber usar las velocidades y acelerar en el momento oportuno. Tiene que hacerse bien. Un pequeño error y vienen las dificultades. Se puede perder el control del auto y es muy peligroso. Oye, tú sabes lo todo. ¿Te gusta mucho presumir delante de los muchachos, eh? Estoy hablando con mis amigos, así que haga el favor de no meterse. ¡No me digas! Yo fui un corredor profesional y sin embargo nunca le daba consejos a nadie. ¡Oiga! ¡Deje en paz a mi amigo Meteoro! ¡Mira tú! ¡A cuidar gallina! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, marita de pércolo! Eso no está bien. Yo solo le daba consejos. En la torre. ¿Por qué no pones en práctica la lucha olímpica en vez de arrojar proyectiles? Buena idea. ¡Calma, calma! No hay necesidad de más violencia. Bueno, ¿les basta con eso o quieren más? No, no, no. Mejor vámonos. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Cuéntanos una aventura! El Meteoro solo sabe historias de carreras. Una vez corrí contra un equipo que sabía hacer muchas jugarretas. Los llamaban los acróbatas. ¿Y lo eran? No, pero los autos sí. ¿Y tu auto también? Sí, el Mach 5 puede correr bajo el agua. ¿Es acaso también un submarino y un avión? Sí, chispitas. No creas que el Mach 5 puede hacerlo todo. ¿Yo qué culpa tengo? Ella lo dijo. Oh, me llamo Juanita. Este auto es soberbio. Yo soy Trixie. Me alegro que te guste. ¿Quieres dar una vuelta? Oh, por supuesto. Me encantaría. Por el velocímetro supongo que es el más veloz del mundo. Ya veo que te gustan los autos. Así es. Yo quisiera ser corredora, pero supongo que nunca lo seré porque papá odia los autos. ¿Cuánto lo siento? Ten cuidado. Recuerda que es muy veloz. De acuerdo. ¡Quieto! ¡Quieto! Dime, Juanita, ¿tú conducías ese auto? Así es. Lo siento, papá. Te prohibí terminantemente que condujeras. Lo haré tristos ahora mismo. ¡No, papá! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No es mío! ¡No me importa! No, papá. Ya que lo has manejado, lo estrellaré. No, no tienes derecho a destrozarlo. ¡Juanita! ¡Deféngase! No debe pegarle a su hija delante de mí. Oh, perdónenme. Me enloquecí por un momento. Así se comporta cada vez que veo un auto. Todos los autos son mortíferos. Los detesto. Deberían ser destruidos todos. Si se conducen bien no representa ningún peligro. No entiendes, muchacho. No me hables más de autos. Mi hijo se mató en uno. Y creo que eso es suficiente para que yo los odie. Oh, lo siento. Yo no sabía nada. ¿Tú me recuerdas a mi hijo, al que perdí? Ahora comprendo por qué se comportó de ese modo. No puedo olvidarlo. Dime, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias? Ahora no. Yo soy corredor. Bueno, es que trabajo en el taller de papá. ¿De veras? Bien, pues. Te deseo buena suerte. Adiós. Juanita, vente ahora mismo a casa. Vaya. Uf, rasparon toda la pintura. Bueno, otro auto hubiera causado daños mayores. Debes tener más cuidado, Meteoro. Hay demasiado tránsito ahora. De acuerdo. Pero soy un buen conductor. Pero hay muchos que no saben ya. Hay que tenerles miedo. Vaya, vaya. Mira quién lo dice. ¿Qué edad tienes, Bujía? No es cosa de risa. Todos los días aparecen noticias de accidentes. Más accidentes. El periódico publica varios hoy. Esto no pasaría si no hubiera autos. Juanita, no quiero que vuelvas a subir a un auto. Ahora regreso, papá. Juanita, ¿a dónde vas? Nueva pista de autos por inaugurar. Competirán famosos corredores. ¿Qué tal la pista? Es de las mejores que conozco. Hay una tremenda curva en forma de S. Con unas veinte vueltas más te familiarizarás. Hola, Meteoro. Hola, Juanita. Me querré la inauguración y supuse que correrías. ¿No te regañarás a tu papá si sabe que has venido? No pude evitarlo. Me encanta manejar a prisa. Vamos, Meteoro. Enciende el motor. Bien. Está bien afinado, ¿eh? ¿Quién viene por la pista? ¡Es papá! Juanita, ¿qué te había dicho? Te prohibí que te acercaras a los autos. ¡Mira! Oiga, espere un minuto. ¡No te interpongas! Yo invité a su hija para que viniera. Es por mi culpa que... ¡Ah, con que eres un corredor profesional! ¡Ah! ¡Eres un corredor profesional! ¡Espelente! ¡Papá! No deberían hacer pistas de carreras de autos. No deberían hacer pistas de carreras de autos. ¡Ahí llegan los autos! ¡Apártese de aquí enseguida! ¡Papá! ¡Ah! 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 Bueno, eso eliminó a algunos autos. ¡Ah! No debería haberse metido. Casi un desastre. Esperemos que se haga estos daños, amigo. No tengo culpa de que el caballo se haya soltado. ¡Regrese! ¡A volar! Nos gustaría acabar con todos los demás, señor. Dígame quiénes son ustedes. Somos tres compañeros que detestamos los autos. Yo puedo darles trabajo. Vengan más tarde. Encontramos un insensato. ¡Fuera de la pista! ¡Esto no es un hipódromo! Escuchen, no corran en el auto. Es muy peligroso. ¡Déjate pasar! ¡Vamos! Pero no entienden. Un auto es peor. ¡Esto es loco y lo voy a sacar de la pista! ¡Vamos! Solo nos queda una cosa que hacer. Debemos demostrar el peligro que significan los autos. Es una cosa fácil para nosotros. ¡Sí! Siempre y cuando haya dinero de por medio. ¡Repártanse el pago inicial! ¡Oh, dinero! ¡Esto es confidencial! ¡Nadie debe enterarse! ¡Le juro que nadie lo sabrá, señor Trotter! ¡Habla Juanita! ¡Juanita! ¿Dónde estás? ¿De dónde llamas? Nada importa. Si no cambias de actitud sobre los autos, no volveré. ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Operadora! ¡Operadora! ¿Qué sucede? ¿Se descompuso el teléfono? ¡Calla! ¡Cumplan las órdenes y a trabajar! ¡Por ese dinero yo sin trabajo! ¡Dense prisa! No se preocupe. Lo cumpliremos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Que te ocurre algo, Juanita? Mi padre es muy terco. Es casi imposible que cambie de idea. Estaba muy confuso. Quizás si lo dejamos un poco, se calmará y cambiará. Creo que lo mejor sería que te quedaras aquí unos días. Gracias. Lo haré. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye... 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 ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Alto, alto! No puedes entrar a la ciudad. Hemos tenido muchos accidentes. Y a causa del número de accidentes, el tránsito de la ciudad se ha estancado. ¿A qué se deberán tantos accidentes? No tengo la menor idea. Bueno, en mi modesta opinión, yo pienso que no son accidentes. ¿Alguien los causa? Bien, ahora... el trabajito que sigue es la fábrica del papá de Meteoro. Quiere que nos encarguemos de Meteoro, ¿eh? Pero tengan cuidado de que la policía... No se preocupe, esos nunca nos alcanzarán. ¿Qué? Acabo de ver que tres tipos entraban al taller. ¿Ladrones, quizá? Vayamos dentro. Estoy a la orden. Mis músculos en tensión. Perfecto. Conque, ustedes son los tres tipos que provocan accidentes. Sí, somos nosotros, pero tú no podrás evitarlo. Ven aquí, muchachito. ¡Ven aquí! ¡Nunca podrán escapar. ¡Están vencidos! ¡Eso es lo que crees! ¡Vamos a ellos! ¡No! ¡Mansai! ¡No los liquiden tan pronto! ¡Déjenme uno o dos para mí! Confierta, ¿por qué descompusieron esos autos? ¡Responde! El trotero nos pagó para que lo hicieramos y se destrellaron. ¿Qué dices? ¿El papá de Juanita les pagó? Sí. ¿Tú qué es lo que quieres aquí? Quiero que sepa algo, señor Trotter. Este tipo lo ha delatado. No sé de qué hablas. ¡Sal de aquí! ¡Vete a casa! ¡Déjame solo! Si tuviera una pizca de decencia, iría a entregarse a la policía y confesaría. ¡Sal de aquí! ¡Vuelvo a repetir! Si no me dices dónde está mi hija... Juanita está en un auto con Trixie. Se dirige a las montañas rocosas. Sí, yo le descompuse los frenos tal como usted me lo dijo. ¡Peligra! ¡Mi hija peligra! ¡Arre! ¡Arre! ¡Date prisa, meteoro! ¡Los frenos no sirven! ¡No es imposible detenernos! ¡Aplica el freno de mano! ¡Ahora aumenta la velocidad! ¡No! Escucha, suba a mi auto. Es la única forma de alcanzarlas. ¡En ese caballo no lo harían! ¡Vamos! ¡No! ¡Juré que nunca subiría un auto. ¡Adelante! Bien. ¡Algo le pasa al volante! ¡El volante! ¡El volante! ¡Ahí! ¡Trixie! ¡Vete ahora, ayúdala. ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Espera! ¡Dámela! ¡La llevaré a un hospital! ¡Oh, caballito! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Ven calma! ¿Qué te pasa? ¡Vamos! 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 Atienda, señor. Su hija necesita intervención médica urgente. Y en ese caballo nunca llegaría a tiempo al hospital. No nos importa lo que pienses de los autos. ¡Juanita es lo importante! ¡Aprisa, meteoro! ¡Aprisa, meteoro! ¡Aprisa! ¡Papá! ¡Hija mía! ¡Papá! ¿Por qué no viniste antes a verme? Estuve en la cárcel por los crímenes que cometí hasta que me dejaron libre. Promete que jamás volverás a hacer cosas semejantes. Lo prometo, Juanita. Aprendí mi lección. Bueno, olvidemos lo hecho. Ya es hora de que vuelvan a su casa, señor Trotter. Tengo un absentio. Mirelo. Un auto deportivo fabricado por mí. Ese nunca se siente cansado y corre mejor que un corcel. Gracias, señor fabricante. Ya me di cuenta de que un auto puede servirte mucho. Depende de quien lo conduzca. ¿Me permite ayudarle a cruzar la calle, señora? Gracias, joven. Bueno, el que quiera cruzar, que se suba. ¿Qué? Les ordené que de ahora en adelante ayuden al que lo necesite. Buena idea. Juanita, te dejaré que aprendas a hacer toda una corredora. Gracias. ¡Bravo! Meteoro te dará lecciones de manejo. Pero promete obedecer al profesor. Prometido. El rey de las pistas. El rey de las pistas. Gracias por ver el video.